Dejamos el cine y pasamos a hablar de música y del cantante y célebre cantautor mexicano Armando Manzanero, quien además es una marca registrada del bolero, estará dando un concierto el próximo martes 26 de septiembre en el CSK junto a la soprano mendocina Verónica Cangemi. Estuvo hablando de eso en la conferencia de prensa que dio esta tarde, pero además estuvo hablando de lo que significó para él y cómo vivió él el terrible terremoto en México. Venir a la Argentina es, les confieso a ustedes que es como venir a mi casa, porque yo vengo a la Argentina desde el año 68 y nunca se me ha interrumpido la presencia con el público argentino. Ni la presencia ni el amor, porque eso lo constatan cada una de las presentaciones. Sí, definitivamente. Yo vivo un mundo irreal, sobre todo en esos tiempos, en donde pienso que todo el mundo se ama, donde pienso que el prójimo tiene mucho que ver en la vida de cada individuo y donde todavía me duele y lastima las cosas que suceden como el terremoto que acabamos de pasar en México. Qué terrible situación, que uno no puede no sensibilizarse. Dramáticas imágenes que llegan. Terrible, 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 porque lamentablemente cuando suceden estas cosas, yo no sé si está escrito por la ley de Dios o si es la ley de la vida, nunca la voy a entender, pero realmente la gente más necesitada es la gente que más sufre y que más mala pasa. Y también pasa cuando ocurren estas catástrofes. ¿Cuánto se ve la solidaridad de la gente? Los artistas que ponen allí sus canciones, el amor también. Bendito sea Dios, mire, esto dentro de todas las cosas que pueda tener este asunto, es muy agradable y muy bonito ver cómo el pueblo nuestro se solidariza, se hace uno, se une y ve usted gente que nada más está ayudando. ¡Suscríbete!